Quemaron el vehículo del dirigente de la Unión Ferroviaria Rubén El Pollo Sobrero y esto ocurrió en simultáneo con el comienzo del paro propuesto por los guardas en la línea Sarmiento. Estas son las imágenes que se registraron de lo ocurrido. El vehículo comenzó a arder mientras estaba estacionado frente al domicilio de Sobrero, en el barrio porteño de Aedo. El propio dirigente informó que un vehículo negro se había estacionado frente a su casa y que un grupo de desconocidos llevó a cabo el atentado. Sobrero aseguró vía redes sociales que escuchó además varios disparos. Recordemos lo que dijimos hace un ratito, trabajadores del sector guardas de la seccional oeste de la Unión Ferroviaria resolvieron en asambleas realizar la medida de fuerza que impide a estas horas el funcionamiento del tren Sarmiento. Y tras la decisión de la empresa estatal de restablecer las brigadas de seguridad y prevención, la medida está vigente en este momento. Las tareas fueron suspendidas parcialmente por las protestas del personal ferroviario. En paralelo, casi en simultáneo con este paro, esta acción frente a la casa del dirigente sindical. Rubén, el pollo Sobrero, quemaron su auto.